y bueno qué tal amigos saludos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de mister mickey y le voy a grabar una salsera de la 133 la verdad que es un bus bastante bonito y que yo estaba dispuesto a ir a buscar a sacarte con lucas pero afortunadamente me lo encontré acá en termos del río por lo cual pues me dan chance de grabarlo y se los voy a compartir y me refiero a transporte morales la verdad que está bastante bonita así que sin más preámbulo comencemos y bueno amigos les voy a ir mostrando poco a poco cada uno de los detalles de esta belleza de la ruta 133 específicamente de transporte morales la verdad que este bus poco a poco lo han ido levantando y le han ido agregando accesorios para que se vea mucho mejor así que los invito cordialmente a que me acompañen a seguir conociendo este bus vamos a ir viendo un poco la rotulación ahí le podemos echar un vistazo este bus tiene muchas partes cromadas incluso pues en la parte de los silvines le han colocado las burbujas de este lado tiene el coyote y de este otro lado podemos apreciar al correcaminos también pues le han decorado los espejos de sandía para que se miren mucho mejor por acá podemos ir observando accesorios por ejemplo como la lengua le han colocado el vepo pues tiene su visera cromada sus cornetas los espejos de sandía con sus patas cromadas así como los otros espejos la verdad que es una bonita casualidad que me encontré este bus acá en termos del río ya que era un bus que pensaba ir a buscar hasta zacatecoluca así que afortunadamente lo pude grabar en esta ocasión en esta costilla podemos apreciar pues los pilarillos cromados el diseño de pintura que son las franjas que ya son muy populares en muchos buses salseros en el país sus respectivos faldones y bueno pues lo que no puede faltar son los rines de aluminio por acá van a echarles un vistazo la verdad que ahorita ya están limpios ya que buen parte del día se han dedicado a estar haciéndole su respectiva limpieza y lavada al bus así que vamos a continuar observando porque la verdad que no hay desperdicio como datos generales más que todo para las personas que ven mis vídeos y no son del país comentarles de que zacatecoluca es la ciudad más importante del departamento de la paz ya que es la cabecera departamental por lo cual pues la ruta más importante para acceder a dicha ciudad es la 133 la cual se divide tanto como en 133A y 133B la A pues hace su recorrido por toda la autopista de Comalapa y la B hace su recorrido por vía tejera pues en esta ruta pues se invierte un poco más de tiempo ya que pasa por bastantes municipios y bueno comentarles de que este bus hace su recorrido por vía autopista pero cuando un bus no funciona pues suele cubrir también por vía tejera por acá podemos ver su respectiva cola de pato su bandera por acá vamos a ver todo lo que son stop vías luces de cortesía las respectivas calaveritas por ahí pueden echarle otro vistazo los demás buses que se encuentran en termos retomando un poco del tema anterior mencionarles de que si este vídeo recibe bastante apoyo voy a ponerme de acuerdo con los amigos para hacerles el recorrido desde la terminal del sur hasta zacatecoluca por vía autopista así que bueno aprovecho también para mandarle un saludo a mi bro script quien también ha estado ayudándome y ha estado pendiente para poder realizar la grabación de este vídeo así que bueno continuemos observando un poco más del bus la verdad que está bastante bonito les voy a dar unas imágenes también de cómo andaba con su fachada anterior y cómo se observa ahora que lo han ido pues poniendo más al cero vamos a continuar como pueden observar al fondo está la monja pues tengan paciencia ese será el próximo vídeo y más despuesito les voy a subir las otras dos morales que les van a gustar también vamos a ver un poco del interior pueden ver sus respectivas bocinas su espejo pueden ver también que la palanca velocidad es un poco más elevada a la de otros buses y vamos a ir viendo en esta ocasión de adelante hacia atrás ahí pueden ver sus respectivos asientos la verdad que por dentro pues no van a andar decoraciones pero pues espera de que en días posteriores le cambien un poco la fachada del frente y se va a ver mucho mejor así que bueno vamos a continuar observando ahí pueden ver el fondo sus otras dos bocinas sus asientos pueden ver incluso pues los tubos para agarrarse así que continuamos viendo un poco más de todas las cosas que obtienen adelante porque yo sé que algunas cosas están interesantes bueno ya están un poco acá adelante mencionarles de que el bus por el momento tiene un motor cumming 250 anteriormente tenía un cat pero por una falla que nunca se la pudieron encontrar pues mejor le cambiaron el motor y la verdad que es una chulada les voy a dejar unos vídeos al final para que ustedes escuchen y como y vean cómo se ve en movimiento y pues aquí como pueden ver la palancolosidad es que está un poco más alta pues anda una 6 10 y 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 ¡Suscríbete! Y bueno amigos, hasta acá con el video de Transporte Morales Espero que les haya gustado Ya saben, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita Para recibir la notificación cuando suban nuevos videos Así que sin nada más que decir Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete!